Hola amigos míos, ¿cómo están ustedes? Como dirían mis amigos españoles, joder, ¿qué tenemos acá hoy día? Una maravilla en realidad. Hace rato, hace mucho rato que no teníamos un equipo tope de línea de nuestros mini componentes, ultra hi-fi, un lujo de equipo y vamos a aplaudir. Porque Audio Memory lo hizo otra vez y trajo probablemente uno de los más bellos y exquisitos mini sistemas, este no es un mini componente, un mini sistema que hayamos traído nunca desde Japón. Es un mini sistema de lujo, hecho en China, todos sus componentes son chinos, pero para el mercado absoluto y único japonés. En este estado, está cuasi nuevo, del año 2004 está faccionado. Este es un equipo, un sistema que se hizo del año 2001 al 2006. Y decimos que es un lujo y nos auto aplaudimos porque tiene seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis componentes separados. Los ven acá, miren cómo van cada uno con su peso. Dos parlantes de tres vías con subwoofer atrás. Parlantes de madera enchapada, pesadísimo, hermoso, maravilloso, suena muy bien. Deck, túnel japonés, CD player, grabador de CD de digital audio, mini disc grabador, o sea amplificador y mini disc grabador. Todo en un plateado, echemos un zapping de cerca, después vamos a mostrar, acá está nuestro oficiador Cobus, porque tú sabes que nosotros somos partner oficial de la marca Cobus y te regalamos dos meses de suscripción gratis. Y además va de regalo, para que esté actualizado completamente este equipo, un Bluetooth de regalo. En este estado está este equipo con full control remoto original, pero no solamente eso. Full control original con todos sus manuales en japonés y que son claramente identificables de cada uno de los componentes. Seis manuales, seis manuales. Y además, por si fuera poco, cada control remoto de cada módulo en particular. No sé, esto es una maravilla, ¿no? Este es el control remoto del mini disc, del CD player. Y además creo que nos queda otro más. Este es del grabador, del grabador de CD. Todos los controles originales, porque todos los puedes ocupar por separados. Ya vamos a darle un zapping por atrás. Y además de eso, como si fuera poco, están las grillas originales de los parlantes. Y además de eso, como si fuera poco, te regalamos además un CD de digital audio para que puedas grabar lo que quieras. O sea, los manuales vienen hasta con las garantías originales. No es una cosa como de loco decir, sabes que íbamos a detener el tiempo en 20 años y vamos a traer el equipo que nunca lo abrimos. Bueno, así llegó este equipo. Así lo pedimos a Japón. Y así llegó. Entonces, partamos por estudiar un poquito antes de dar vuelta para que vean un poco las conexiones a quien se lleve esta maravilla. ¿Y cómo suena? Bueno, tenemos primero que nada un amplificador que lo tenemos acá arriba. Acá arriba está el amplificador. El amplificador tiene 50 watts por canal en 8 ohms. Joya. Mode, donde tú seleccionas el bass, bajo, que lo tenemos en 4. El triple, que está en 4 también, en los agudos. El loudness, que es digital, pero que lo tenemos automático. El balance y los speakers. Your breakout. Extraordinario. Función, ahí está. Y tiene la función del source direct que tenían todo en esta época de eliminar y bypasear todos los controles tonales. Un minidisc que también funciona independiente, con minidisc LP de larga duración, sin ningún inconveniente maravilloso. Un CD player grabador, que acá lo vamos a abrir, que tiene input de todas las secciones que le puede entrar, digital, análoga, etcétera, etcétera, etcétera. Un CD player que lee CD a 16 bytes reales, con CD original y grabados. Una, lamentablemente, un túnel con banda japonesa, pero que es un reverendo detalle, porque el Bluetooth, muchos de nuestros usuarios ya lo han configurado para tener la FM, que viene en el propio manual del Bluetooth. Y una casetera con auto-reverse y carga horizontal excepcional. Partamos por esto, a ver, vamos a seleccionar acá. Están con los cables, tú vas sincronizando atrás, pero no sé si lo hicimos completamente bien. Ah, el amplificador tiene entradas, por supuesto, de tape, de entrada y de grabación, CD, CD grabable, auxiliar, tornamesa, falta la tornamesa en este sistema, que la puedes comprar con las propias tornamesas que tenemos nosotros en Denon Vintage, que suena muy bien. Entradas de CDR, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiples entradas digitales, análogas, tape, colocamos allá, veamos cómo anda. Miren, espuma carne, miren cómo suena, por favor, cassette, esto es cassette, miren cómo suena. Démosle un poquito de caña a esos 50 guatas, estos parlantes maravillosos, miren cómo suenan. Miren qué belleza. La verdad, la verdad, jóvenes, queridos amigos, vamos a parar acá, parece que no lo tenemos sincronizado con el control, pero están atrás los cablecitos que los puedes volver a sincronizar tú. La verdad que si me pudiera llevar este equipo para la casa me lo llevo, pero ya no me puedo llevar más cosas para la casa porque si no me van a echar de la casa. Y la verdad que este es un sistema soñado, lo que quisiste siempre tener como un sistema que se dieran todos vueltas a verlo. Así suena el cassette, miren cómo es un cabezal nuevo. Vamos con el auto-reverse, el auto-reverse está, a ver. Ah, no, ¿qué estoy hablando de auto-reverse? Este es con Dolby HX Pro, sincronizador con Dolby acá, BSE, no está con Dolby y tiene, claro, acá está, tiene la, increíble este sistema, tiene adelantado, miren ahí está el auto-reverse con botón acá y, por ejemplo, ahí adelantado con un jog, no, maravilloso. Miren, paro, sale para el otro lado, paro. Escuchemos. Vamos a parar. Ahí, miren ahí. Tiene autobúsqueda. Ahí está corriendo, increíble. Con el jog busca. Ahí está. Pero aquí el cassette, señora. Veamos, veamos cómo sale el cassette. A ver, voy a caer para adentro. No, increíble. Otra cosa, no, esta cosa ya es un lujo, insistimos, un lujo de Denon. Un lujo de Denon. Echemos una miradita también acá. Este video va a salir un poco más largo del otro, ¿no? Así vienen los manuales. Miren, por favor. Miren. O sea, este equipo está francamente nuevo. Viene la operatividad, el control remoto, la configuración. Todas las entradas que tiene atrás el amplificador. Ahí las ven ustedes. El control del volumen. Las entradas. Por supuesto, incluso estos japos nos mandaron. Este equipo viene con todos. Todos los cables RCA. Más el RCA que siempre te enviamos conjuntamente con el, con el, ¿cómo se llama? Con el Bluetooth. Viene con todos los RCA. Y los RCA hicieron el tiempo, estos japos, de marcarlo. Son RCA JBC. Y de marcarlo acá, cuál, a dónde correspondía. O sea, una maravilla. Por supuesto que trae la antena también, que te toma dos radios del tuner. Veamos qué está puesto acá. No me acuerdo. A ver. Ah, tenemos esta cantante que lo tenemos en Super Audio. La Emi Buchita. Fuchita. Quiero ponerle acá, a ver, algo. Esto está en el player, ¿cierto? Sí. Vamos a ver cómo suena esto. Vamos a seleccionar acá. Miren, miren qué sonido, señores. No, otra cosa. Francamente, se lo digo con toda honestidad. No quiero ser inventor de nada. Emocionante este equipo. Miren. Además, por supuesto, qué lindo. Por supuesto que este equipo es a 100 volts. Te lo mandamos con el transformador y con las indicaciones. Por favor, debes enchufarlo al transformador y el transformador toroidal que estamos enviando ahora a todo nuestro equipo. Es sin ruidos ni una cosa, pero es el que debes enchufar a la corriente 220. Ahora, yo la verdad estoy maravillado con estos pisos. Miren la altura. Lamentablemente, este equipo no te lo podemos enviar con envío gratis, pero sí te lo enviamos a todo Chile donde tú nos digas. Y vamos a parar acá. Acá vamos a este grabador que está sincronizado. Este grabador de CD, de Digital Audio. Tenemos un Digital Audio acá ocupado. Y veamos cómo funciona esto. Tiene, está leyendo. Ya hemos grabado algo y está sincronizado, parece. Pero para que ustedes lo vean cómo graba. El Compact Disc Recorder reconoció que es un CD-R. Vamos a poner ahí. Y le vamos a dar acá y seguramente ahí va a estar grabando. No, un momento. Esto ahí. Ahí está grabando. Ahí está sonando. Ah, espérenme, espérenme. Que me estaba diciendo que teníamos que conectarlo en el cable óptico 2 del CD para grabar acá. Voy a darle. Ahí está. Ahí está. Lo está reconociendo. Ahí está grabando. Qué maravilla. Ahí está el pic de grabación. Ambos canales funcionando sin ningún problema. Paremos. Paró. Para automático. Ya. Ahora PMA Rick. Ahí grabó. Vamos a ver cómo grabó. Estaba en la pista 3, parece esto. Ahí. Y hay que ponerlo acá en CD-R. Ahí está. Así grabó. Así grabó. Espectacular. Espectacular. Bueno. ¿Qué nos queda? Nos queda el miren. Y esto hay una tremenda carrera hoy día. Y quiero mostrarles después algo de los parlantes. Se los voy a mostrar por atrás. Miren, por favor. Seguimos aquí porque esto. Voy a tratar ahí. Ya. Qué buenísimo. Qué buenísimo esto. ¿Qué tenemos acá? Minis. No sé qué teníamos puesto. Ah, esto está. Tendría que cambiarlo nuevamente para grabar. Pero recién grabamos. El cable óptico. Porque está saliendo por cable óptico. Vamos a poner los VGIS como suena. Y le damos. A ver. Démosle ahí. Minis. Lo reconoció. Ahí está. ¿Cómo suena este equipo? Se pasó. Ahí está el mini-iss funcionando. Demasta decirte que el mini-iss graba lo que se te ocurra, ¿no? Las entradas están funcionando perfectas. Pero no voy a grabar ahora. Sin ningún problema. Es tan grande que tengo que mover el equipo para atrás acá. Qué buena. Voy a parar para mostrarles por atrás del equipo como es. Ok. Este equipo. Miren qué maravilla. Todos estos módulos y todas estas cachas de cable que hay acá. Los trae todo. Pero además. Miren por favor. Esta es la parte de atrás de los parlantes. Con sistema. Claramente con sistema. Inglés. Inspiración inglesa, ¿no? Pero esta es la parte de atrás de los parlantes. Miren. Por favor. Miren. Con ese buffer trasero. Hermosura. Por eso suena como suena este equipo. Una joya de Denon. Y así está. En este estado. Ahí están los conectores digitales que tienen que ir cambiando para grabar ahora el mini-iss con el CD player. En el CD grador. Y como termina este video siempre en Audio Memory. Termina como tiene que terminar. Ah. Antes que se me olvide. Control remoto original del sistema del amplificador. Por supuesto. De lujo. Con puerta. Con sistema de grabación acá. Con time edits. Con programación directa. Con el Dolby para la casetera. Con la banda. Panel. Etcétera. 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 Acá mismo tú puedes encontrar el mode para funcionar. Acá en el botón mode de aquí. Para sacar los tonales. Control remoto original. Prácticamente nuevo. Y termina Audio Memory seleccionando la entrada de DVD o auxiliar que está ahí. Y nos vamos con la mejor plataforma del mundo que es acá. Que la vamos a colocar acá. Para que ustedes la vean nuevamente. Que es Cobus en alta resolución. Que es nuestro auspiciador oficial. Porque somos partner oficial de Cobus. Y a través nuestro. Te llevas además. Dos meses de cuenta gratuita. Para que escuchen lo mejor. De los discos de la música en alta resolución. Y que íbamos a escuchar ahora. En altísima resolución. A 192 kilohertz. De la plataforma Cobus. Al grupo Hodge. These streams. ¿Se acuerdan o no? Así suena. Ahí está configurado nuestro Bluetooth. 5.0. Para ti. Para que lo disfrutes. Qué maravilla esto. Tener toda la música a tu disposición. Ahí te lo entregamos. Y ahí puedes configurar. Además. La FM Stereo. Eso es. Esto es Audio Memories. Estos equipos traen Audio Memories. Coloquemos la rejilla original. Para ver cómo se ve el sistema así. Miren. Miren. Miren qué lindo. Miren qué belleza de parlantes. Qué elegancia de equipo. Todos sus controles remotos. Todos sus cables. Cables ópticos. Cables de residencia. Todos los controles remotos. Que son cuatro. El del sistema general. Más todo esto. Más. Más un CD grabable de audio de regalo. Más el Bluetooth de regalo. Más el envío a todo Chile con embalaje profesional. Todo eso lo puedes llevar en seis cuotas precio contado. Porque al menos dos veces al mes queremos sacar mini sistemas. Independiente de nuestros amplificadores. De nuestros parlantes. De nuestros equipos Hi-Fi. Independiente de Sansú. Y de todos los que tenemos. Como equipo de Luxman. Traemos esta maravilla. Pero las traemos así. Para que tú. Te sientes. Lo enchufas. Y lo disfrutes. Como quisimos disfrutarlo. Hace 20 años atrás. Te damos las gracias. Te damos las gracias por cada mensaje. Por toda la buena onda. Por las historias que están compartiendo en nuestro equipo. A través de las redes sociales. Síguenos en YouTube. Síguenos en Instagram. En Facebook. Ahí estamos para ti. Tratamos de cumplirle a todos nuestros clientes. Y a través de todo Chile. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en un próximo video.